La Secretaría de Salud Municipal de Tuluá está preparando otra jornada de esterilización de animales gratuita. Dialogamos con el jefe de la cartera de salud del Corazón del Valle, quien nos contó sobre la importancia de esta jornada y cómo se realizará la convocatoria. La semana pasada se comenzó y se implementó el tema del proceso como tal de la licitación para hacer la esterilización en nuestro municipio. La alcaldía se va a realizar 400 esterilizaciones en nuestro municipio. Vamos a estar por diferentes sectores. Se espera es beneficiar a la población como tal más vulnerable y a nuestros animales de la calle. Por lo tanto, a partir del mes de agosto comenzaremos con toda la logística y a comenzar las esterilizaciones para muchas personas que tienen nivel 1. Ante la gobernación del Valle del Cauca se están gestionando 100 cupos más de esterilización de mascotas con el propósito de ampliar la cobertura de esta actividad. Y como tal, el contrato va a salir para 400 animales. De igual manera, estamos realizando gestión con la gobernación para que, al igual que el año anterior, pues también este año nos otorguen 100 cupos. Entonces, si obtendríamos los 100 cupos de la gobernación, este año estaríamos esterilizando aproximadamente 500 animalitos. Si no, esterilizaríamos 400. Este tipo de jornadas además responden a una problemática de salud pública, impidiendo que se reproduzcan especialmente animales de la calle. Las personas deben de estar atentas a cómo realizar la inscripción. La idea es trabajar con diferentes, como tal, veedores, representantes de fundaciones, donde con algunos líderes de algunos sectores vamos a hacer una inscripción. Se va a verificar que realmente las personas que están allí inscritas, pues sí sean de bajos recursos, porque sabemos que la situación vulnerable, hay muchos animales en la calle, muchos animales en vivienda y personas que no tienen recursos, pero pues por eso queremos optimizarlos.